Brincó a las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Tierra se hallaba tranquilo Tiene a limpiar la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja No...